Fue un cumpleaños triste, pero decisivo. Me decidí y mandé todo a la porra, mandé todo y ya dije, bueno. Ay, está amargoso. Esa vez me dijeron que fuera con Pedro, que fuera para allá con mi hijo. Entonces estaba yo aquí agarrada del chongo. Estaba enojada con él porque le había encontrado la foto del niño. Entonces, pues me fui bien enojada y le dije yo, esta foto no cabe aquí. Nomás tengo seis hijos. Entonces, ella, esa vez me enojé y fue mucho el coraje que tenía. Entonces, que llego a la casa de Pedro y me felicitan y veo toda la gente y todo. Y pues me desmayé de la emoción y a la vez del coraje que llevaba. Y entonces, ah, pues esa misma noche me fui para, al día siguiente me fui para la casa de Jenny. Y dejé la casa. Dejé todo. Y entonces fue cuando dice Pedro que lo sacaron para afuera. Pero no, 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 no es que lo sacaron. Es que dijo Lupe, mamá. Me llamó, ¿qué está haciendo? Dije, acá estoy con Jenny. ¿Por qué? Pues porque ya le dije, ya me decidí, ya me voy a ir de la, ya no quiero volver a la casa. Ahora sí ya me voy a divorciar. Y dijo, no es justo. Que usted ande en la calle y que mi papá, no, dice que ande en otras casas teniendo la suya. Y que mi papá, dice, esté allí bien a gusto. No, me dijo, no es justo. Yo le voy a hablar a mi papá. Y fue cuando le habló a Pedro y le dijo, pues, que, que, que estaba, que estaba muy mal que nosotros anduviéramos en la calle. Por ejemplo, Rosy, Rosy se, se fue a la casa de, de Pedro con la niña. Estaba chiquita. Y entonces, Rosy se fue a la casa de Pedro y yo me fui a la casa de Jenny y mi hermana. De allí agarramos camino, nos fuimos a México, nos fuimos a Sonora unos días. Para el día de las madres, allá caímos. Y luego, este, pues, ese día feliz porque mis hijos me habían hecho un cumpleaños que, pues, sorpresa porque yo ni sabía. Pero me desmayé de la, de la emoción y del coraje yo creo que traía. Y este, y ya vino, ya para cuando vino Pedro, o para cuando yo me vine, ya Pedro se había ido. Le dije, ¿seguro que no está en la casa? No, seguro. Y agarro yo y llamo Lolo al de las llaves, cámbiame la chapa. Y me las cambió. Al día siguiente viene Pedro y toca, porque no, no había llaves. Entonces le digo yo, dice Norma, mi hermana. Dijo, ¿le cambiaron a las llaves? Le dije yo, sí. Dijo Norma, pues, le cambió Rosamelia, le dijo, dijo que quería otras llaves. Y ella fue un cumpleaños triste, pero decisivo. Y me decidí. Y mandé todo, a la porra, mandé todo y ya dije, bueno. Y, pues, desde entonces, este, si no me hubiera salido yo de la casa, todavía estuviéramos aquí. Todavía estuviera Pedro aquí. Estuviéramos juntos, pero no revueltos, porque no estábamos revueltos. Entonces, bendito sea Dios que me ha dado las fuerzas. Y, pues, todo el tiempo dice la gente, usted recuerda mucho a don Pedro, usted habla de don Pedro. Es que es toda la vida, ahí está. Un cumpleaños así, pues, él estaba ahí incluido. Entonces, ya este, me acuerdo que ese año, pues, ya todavía estaba Jenny en Corona. Todavía vivía allá mi hija. Y entonces, nos, ya, ya me, me, después ya me vine para acá y ya, ya me dijo, ya se decidió. Ya. ¿Ya se va a divorciar? Ya. Ándale, pues. Porque yo había firmado el divorcio, yo lo había puesto, pero Pedro no quería firmarlo. Entonces, pues, duramos años, él aquí, yo en mi cuarto y él en el de él. Pero, de todos modos, él hablando con la querida, con la mujer. Él sabía, yo pienso que ella sabía que él no estaba conmigo, como le llamaba, digamos, a las 10, 11 de la noche, estando en la misma casa. Entonces, yo este, no, no, no quise ya vivir esa vida porque el estar juntos, yo no les aconsejo, el estar en la misma casa y que no estén durmiendo en el mismo cuarto. Y qué matrimonio es ese, ese no es matrimonio, esa no es vida, esa no es, no es un matrimonio feliz, mejor que se rompa todo y cada quien para su casa. Yo no sabía cómo le iba a ser. Yo, yo tenía a mi hija, claro, a Jenny y a Lupillo y decía yo, pues, ellos me pueden ayudar, ellos me van a ayudar, ellos me van a, por ejemplo, a dar dinero. Pero, y Jenny, sí, sí me dijo Jenny, yo, dice, usted sea feliz, deje que no le den ni un 5, si no quiere me apague, pero yo le voy a dar. Y sí, me comenzó a dar, pero pues me duró muy poquito porque en diciembre se fue. Cuando me divorcié, como en abril, en abril del 12 y ella se fue en diciembre. Todavía le di chanza, como 7 años. Entonces, es que él no quería, ¿verdad? Él no quería separarse, pero yo no podía tampoco estar compitiendo con otra mujer. Estar viviendo en la misma casa y con otra mujer, que él tuviera otra mujer. Y yo, allí estaba. La mujer allí estaba. No salía yo para ningún lado, ahí estaba encerrada. Él sabía que allí estaba yo, que no me iba a ir para ningún lado. Me tenía cuidada. Y él, aún sin embargo, pues él sí salía y se iba y venía y hablaba con la mujer. Pero fíjate que una vez, cuando tú estás con Dios, una vez estábamos nosotros en el ensayo de canto. Porque íbamos y ensayábamos un día a la semana. Entonces, comenzamos a orar. Y ya después se levanta un muchacho y me dice, me dice que Dios, dice Dios que todo el que te ha humillado va a ser humillado. Y que no te preocupes, que todo, nada te va a faltar porque Él te va a dar todo lo que tú necesites. Entonces dije, gracias Dios mío, gracias. Y así pasó. Así pasó y hasta la fecha no me ha faltado un cinco en la bolsa. No me ha faltado qué comer. Y no he tenido que andar pidiendo tampoco. Y solo Dios es el que me ha sustentado y el que me ha dado todo lo que yo necesito. Gracias. Amén. 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 Amén.